¡Hola chicos! ¿Cómo están? En este video les traigo un Arréglate conmigo y mi rutina de maquillaje. Pero antes de empezar les quiero comentar sobre Dozier. Dozier se encarga en vender perfumes de alta gama en fragancias en un precio más accesible. Yo pedí dos perfumes. El primero es este. Este se llama Floral Ylang Ylang. Está súper raro su nombre. Y el segundo que pedí es este que se llama Floral Hone Sucu. Perdón mi pronunciación, soy muy mala para el inglés. De los dos el que más me gustó fue este. De hecho este siento que huele como señora. No como señora pero siento que es un perfume que usarían mis tías o mi mamá. Y este es un poquito más dulce, como que más juvenil. La verdad para hacer fragancias de perfumes de alta gama su precio es súper súper bueno. Hablando de la presentación muy minimalista, las cajas son el tamaño perfecto para el perfume. Aparte de que cuando llegan en paquetería vienen muy protegidos. Así como el diseño de los frascos es muy atractivo. Y lo que me encantó es que la tapa tiene imán. En mi caso a primera vista el diseño me enamoró. Pero bueno ya hablando de la fragancia en sí. Se podría usar la palabra fragancia o loción. Que prácticamente se basan en perfumes de alta gama. Eso es lo cool de todo esto porque puedes adquirir un perfume de alta gama que te guste. Pero en fragancia a un precio que nos beneficia a todos. Pero bueno centrándonos más en su sitio web. Nos explica más a profundidad el tema sobre cómo están hechas sus fragancias. Sin colorantes, sin parabenos y vegano. Y también te dan opciones de devolución si es que no estás 100% satisfecha. Con ellos tenemos código de descuento para que compren sus fragancias a un precio razonable. Y aparte tengan su descuento que es el 10%. Y nuestro código de descuento es RUTEQUEREN10. Si llegan a pedir uno yo les recomiendo este. Que este huele súper rico. Desde ahora esta va a ser mi fragancia de todos los días. Pero bueno comencemos con este lindo video. Como podrán darse cuenta hoy no estoy en mi habitación. Me vine un ratito de vacaciones. Entonces ahorita tengo un ratito libre. Así que quise aprovechar. Les quiero hacer un arréglate conmigo porque también quiero agregar mi rutina de maquillaje. Ya me la han pedido bastante. Así que hoy les voy a revelar todo lo que hago para arreglarme o para salir al día. Ok, ahorita acabo de salir de la ducha. Bueno no, hace como 15 minutos. Y bueno me preparé para grabarles estos momentos. Ahorita estoy dejando que se seque mi cabello un poco. En lo que se seca me voy a poner este. Que es para brillo, reconstrucción y sellar las puntas. Este de hecho lo uso antes de pasarme la plancha o la secadora. O sea antes de meterle calor a mi cabello. Y como ahorita ya está un poquito seco. Porque no me lo pongo si mi cabello está súper mojado. Entonces ahorita me voy a poner un poquito. Este como es aceite con una gotita pasta. Y ya nada más me lo pongo en las puntas. Hoy el día está como muy nublado. Yo quería que hoy saliera el sol. Pero se está haciendo el difícil. Ok, comencemos con la carita. De hecho yo cuando me lavo la cara uso un jabón de la Roche Posay. No lo uso muy seguido para lavarme la cara. Porque la verdad me da mucha flojera lavarme la cara en la noche. Entonces la uso cuando me llego a maquillar. O cuando en realidad necesite una limpieza en mi carita. Pero es muy bueno este jabón. Les voy a dejar aquí una imagen de cómo se ve. Y bueno ya después de que me seque la carita. Yo normalmente no uso toalla. Uso un ventilador para secarme la carita. Porque siento que las toallas como que guardan muchos gérmenes y así. Una creencia muy mala. Después me pongo este suero. Que es de Garnier de vitamina C. Muy económico por cierto. Yo normalmente uso cuatro gotitas en la cara. Que es lo que indica el frasquito. Y me lo pongo en toda la carita. Y en el cuello. Y también pongo unas gotitas en las manos. Porque ¿por qué no? Este de hecho ya les había comentado en uno de mis videos pasados. Que me lo había comprado. En 160 creo. Y ha salido muy bien. La verdad. Hasta ahorita todo bien con el suero. De hecho he notado una mínima diferencia. Pero siento que por el precio. No hay que exigirle mucho. Pero bueno ya después me pongo hidratante para la carita. Que es este de CeraVe. Este es para pieles secas. O mixtas. No recuerdo muy bien. Pero por ejemplo yo soy piel mixta. Entonces ese me ayuda. Ay al principio sentía que no me hidrataba bien la cara. Pero ahorita no la siento ni grasosa. O sea no siento como que incomodidad. Así como cuando la sientes reseca. No siento esa incomodidad. Me pongo en toda mi carita. Y en el cuello. Ok y ya que me puse todo el hidratante en mi carita. Me pongo este bloqueador de Bioderma. No lo uso muy seguido. Mal, muy mal, muy mal. Debo usar protector solar diario. Ese es muy importante. Pero es que da flojera. De hecho este es con maquillaje. Es en tono medio. Hay un tono más claro y un tono más oscuro. Pero yo uso el tono medio. Y esto ayuda porque así ya no usas base y así. Pero aún así nos vamos a poner correctorcito y todo eso. Es muy importante ponerlo en toda la carita. Y también un poco en el cuello. El cuello siempre es muy importante en cuestión del skin care completo. Porque, por así decir, aquí tienes, no sé, como bien perfecto tu cara. Pero en el cuello se nota así como resequedad, no sé, como deshidratación. Todas las imperfecciones. Así que el cuellito también es muy importante. ¡Listo! Bueno, ese es mi pequeño skin care. Y ahora nos vamos a pasar a mi rutina de maquillaje. Vean, esta es mi cosmetiquera. De hecho, aquí yo ya tengo todo lo necesario para toda mi rutina. Pero bueno, comenzando con el corrector. Uso este de la marca Bisú. Es tono jengibre 06. Dicen que el corrector tiene que ser como un tono más claro que tu piel. Normalmente hago una reguita aquí y otra aquí. Otra aquí y otra aquí. Y ya con el sobrante como que le pongo tantito arriba. Porque de hecho siento que me pongo mucho. Ah, y también le pongo unas pizquitas por acá. Para meterlas aquí adentro. Exparcirla bien en la naricita. Porque tengo mucha rojez en la nariz. Normalmente yo no uso esponjita. Porque me da flojera lavarlas. Así que uso la vieja confiable, los deditos. Son estos dos que se supone que tienen menos fuerza. Exparzo muy bien para abajo y para arriba. Chicos, el sol se puso en mi contra y ya no quiso salir. Ojalá que salga ahorita. Oigan, vean. Mi espejito de aguacates. Me encanta. De hecho este espejo tiene una que es como con zoom y el espejito normal. En una como que veo más los peditos que tengo que sacar. Y en la otra pues ya mismo es normal. Es muy cómodo, muy accesible. Para cuando sales o para aumentarlo aquí en tu mochilita de maquillaje. Pero bueno, ya después me pongo este rubor de Chic Glam. Este es el tono Love Cake. Este es uno de los tonos que tienen como brillitos, llamantitos en el blush. Vean, viene con su esponjita. Están súper bonitos. Pero bueno, me pongo un poquito en los parpaditos. Un poco aquí. Aquí. En las mejillas. Un poquito en la nariz. Y aquí. Ya después lo difumino muy bien. Este y este lo dejo como reposando tantito. En lo que me maquillo los ojos para que agarre como que más color. Y para que se esparza muy bien. De hecho nada más es como para darle más color a nuestra carita y todo eso. Ya después de que lo difumine aquí arriba. Lo difumino aquí abajo. Para que no se vea tan disparejo mi ojito. Listo. Ya después de difuminar me voy a poner un poquito de este blush. Este ya es en polvo. Es de Bisú. Es tono coral. Como para las mejillas. También para los ojos. Entonces tomo un poquito con dedito. Y esparzo en el párpado. El sol le da muy bonito aquí adentro. Y se tuvo que meter justo cuando estoy grabando. Da coraje amigos. Da coraje. No me pongo mucho porque no quiero que mi maquillaje se base en el rosa. Nada más uso el rosa como para darle color a mi cara. No como mi color en específico. Este igual también lo esparzo un poquito en la parte de abajo. Me veo rara haciendo macas. Perdónenme la vida. Y listo. Ya más o menos quedó esparcido. Y ya en este transcurso ya difumino aquí. Vean que se ve bien bonito. Amo, amo, amo. De hecho este lo esparzo mientras estoy sonriendo. Para saber dónde esparcirlo bien. Listo. Y me pongo en polvo también aquí. Aquí ya no me pongo tanto porque no quiero verme muy sofocada. Muy roja. O muy rosita. Ok, ahora nos pasamos al contorno. Yo uso este. La verdad no sé ni qué marca es. Pero es en crema. No me he comprado así como una marca específica. Este me salió creo en 30 pesos. Pero nada más es como para darle formita a mi nariz. Casi no me contorno la cara ni por acá. Nada más me hago a mi nariz. Me pongo pequeñas rayitas aquí. Y de este lado. Rara la ves. Me pongo así como... Puntitos en esta área. No lo hago muy seguido porque este no es como que un color muy fuerte y que se note. Y ya lo esparzo. Este lo voy a dejar un ratito para que haga lo mismo que hizo el blush. Ok, ahora nos pasamos a el delineador. No tiene mucho que me compré este. Que es de la marca Prosa. Sale muy bueno. Se los recomiendo mucho. Económico y muy bueno. De hecho me salió en 45 pesos. Aquí les voy a dar mis secretos de mi delineado. De hecho ya he tomado práctica. Porque sí, al principio me costaba bastante hacer mi delineado. Y ahorita como que ya tengo así como algunos modos para hacerlo bien. Y como dice Olivia Rodrigo, los delineados son hermanas, no gemelas. Y eso me ayudó mucho a no estresarme cuando me delineo. Yo normalmente hago mi delineado un poquito bajito. No me gusta hacerlo muy alto porque mis ojos son pequeños. Entonces lo que quiero hacer es alargarlos. Me pongo al espejo porque no veo nada aquí. Ok, y ya lo que hago es tomar como una distancia de mi ojo. De mi ojo de la esquinita como para acá. Y así como que practicar invisiblemente. Y ya después hacer la línea ya como salga. ¡Ah! O sea, ahí más o menos. Y ahora vamos a hacer de este lado. Pues a ver, voy a ver si en el transcurso me convence. Y ya después hago una línea desde aquí arriba. Lo que hago es como que un triángulo. Como que al revés. Esta es como que su parte de abajo, el triángulo así. Es como un triángulo invertido. Y ya nada más voy uniendo, uniendo y alargando. Aquí hay que tener mañas porque lo ves de esta forma y te gusta como se ve. Y luego abres el ojo y lo odias. Oigan, y ya en esta parte nada más empiezo como la línea. Como a medio ojo. No me voy hasta acá. Porque como que haría que mi ojo se viera un poquito más chiquito. Y ya sería como que otro tipo de maquillaje. Entonces nada más es de medio ojo y línea. E intento que la línea se vaya como que achicando cuando se va acercando a medio ojo. Listo, ya quedamos. No estoy segura de que me convenza al sí. Nadie es como que ame al 100% sus delineados. No creo que si hay personas que se llaman sus delineados. No siempre van a salir perfectos, ¿ok? Oigan, y les doy un tip por si se llegan a equivocar y se les va el delineador por otro lado. Lo que hago es con un cotonete y agua micelar. Como tiene dos como algodoncitos, nada más le pongo a uno. Como aquí ya tenemos nuestro corrector y ya todo, entonces como que arruinaría nuestro maquillaje. Entonces lo que hago es poquitito nada más porque si no nos va a arruinar todo. Y ya que le puse tantito, así como para mojarlo tantito, volteo el cotonete en la parte seca y le limpio. Ya después lo muevo como para esparcir el maquillaje que tengo de este lado y que se borró de este lado. Y ya nada más esparzo y ya, como si nada hubiera pasado. Lo mismo se hace con el rímel. Luego hay veces que me mancho en los parpaditos y pues me toca hacer ese proceso. Pero bueno, pasamos a enchinar nuestras pestañas. Yo uso estos dos. Dicen que es incorrecto usar cuchara, pero la verdad a mí me ayuda bastante la cuchara porque lo que no hace esto, hace la cuchara. Esto nada más como que me ayuda a levantarla. Mis pestañas son muy necias, entonces tengo que usar a fuerzas a mi amiga la cuchara. Entonces primero doy una enchinada. Para poder enchinar hasta abajo lo que hago es como meter el delineador así y enchinar. Para que agarre muy bien de raíz. Vean, tengan cuidado porque este enchinador lo que hace es agarrar mi delineador. O sea, como que me despinta. Entonces tengo que estar limpiándolo constantemente. Fui por mis toallitas limpiadas para la cara, ¿ok? Ya nada más lo limpio y vuelvo a enchinar. No le hago mucho proceso. Vean que ya se me cayó una pestaña. No hago mucho proceso porque se me caen. Y porque el demás trabajo lo va a hacer la cuchara. Y la verdad yo estoy acostumbrada a usar cuchara. Yo usaba esto desde que era desde la secundaria. Entonces ya le agarré modos. Y de hecho al principio me fue muy difícil usarla. Pero bueno, empiezo desde raíz. Lo que hago es como apretar el ojito así. Para agarrar bien las pestañas. ¿Sí me entienden? Y ya después con el dedito, enchinamos. Y listo. Vean qué diferencia hace. La diferencia entre enchinador y cuchara. Siento que es demasiado... Siento que es súper la diferencia. Entonces nunca la voy a dejar. Oigan, y un tip que no les di es que antes de que empiecen todo este proceso de su skin care y su maquillaje. Se hidraten los labios. ¿Saben por qué? Porque eso va a ayudar a que cuando se pongan el labial sus labios sean más carmositos, más hidratados. Entonces se están hidratando mientras hacemos todo el proceso de maquillaje. Yo ya me había puesto pero no les había enseñado. Lo olvidé por completo. Yo uso este. No sé si ustedes han tenido de estos. Que son como para la bolsa. Porque ya se me acabó el otro que también tiene protector solar. Y no los he encontrado. Son de la marca EOS que tienen protector solar. Son color naranjita. Pero no he encontrado dónde comprarlos. No los he buscado bien. Y también otra cosa es que tomen agüita. Yo la verdad me estoy súper atrás. No he tomado agua en todo el día. Esta botella les dije en mis historias. Que está súper cool porque esta botella es de 2 litros. Y pues aquí tiene como que tus horas y palabras motivacionales. Para que ya tomes agua en todo el día. Entonces están súper prácticas. Súper cool. Pero bueno, nos vamos a pasar al rimel. Uso este rimel de Chiclam. Este como pueden darse cuenta tiene dos cepillos. Tiene su cepillito grueso. Que se ve más o menos así. Y su cepillito delgado. Que es así. De hecho este rimel es de los que tienen como pequeños... Pequeñas pestañitas. Que hacen que tus pestañas sean más largas. Como que te agrega más pestañas. Salió muy bueno la verdad. Y creo que cuesta menos de 200 pesos. Pero bueno. Les voy a mostrar cómo es que yo lo uso. Que no me sé otra técnica para hacerlas más largas. Pero les voy a mostrar la que yo me hago. Primero uso el cepillito grueso. De hecho pueden tener hasta dos rimeles. Uno de cepillo grueso y uno de cepillo delgado. Se los recomiendo mucho. Si es que su rimel no tiene doble cepillo. Ahora no olviden difuminarme esto. Esto no se debe dejar mucho tiempo. No importa si se les pasa. Pero les recomiendo difuminarlo antes de que se les pase el tiempo. Ahora para el rimel lo que hago es poner el espejo como que viendo para arriba. Y pongo así como que mi mirada. Para como que agarrar desde la raíz y subir. Subimos y subimos. Siento que de esa forma como que el rimel abarca más. Aquí lo que hago de una vez es como pintarlas todas. Ya ahorita les enseño como uso el otro cepillito. Y nada más con el cepillo grande le doy una pasada. Vean que ya se super oscureció. Ya no traje mi aro. Ahora nos vamos a pasar al cepillito delgado. Y ya en este lo que hago es pintarlas por adentro o por detrás. O sea meter el cepillo y jalar. Y también pintando un poquito más las puntitas. Y listo. Así quedan nuestras pestañas. Y para las pestañitas de abajo uso igual el delgadito. Ahora vamos a mirar así para abarcar igualmente mucho más. Aquí vean que me manché un poquito. Entonces voy a hacer el proceso del cotonete. Listo. Ya quedaron nuestros ojitos. Ahora me voy a pasar a las cejas. Uso este igual de la marca Prosa que es Rimmel Transparente. Aquí dice que es gel transparente. Muy bueno para pestañas y cejas. Pero antes, antes lo olvidaba. Si se dan cuenta tengo como que varios espacios aquí. Aquí en esta parte. O por aquí. Como que huequitos sin pelos. Entonces voy a rellenar tantitito. Con un tono más clarito a mis cejas. Porque nada más es rellenar. Porque yo me pongo un tono igual al de mis cejas. Y me veo muy rara. De hecho lo que hago es meter este. Pero como que dibujando pelitos. O sea, hacia arriba. Listo. Y ya después que le metí un poquito de color. Voy a como peinarlas. Como para que se difumine el color. Siento que esta se quedó más rellena que esta. ¿No creen? Se ven un poquito disparejas. Le voy a meter un poquito más a esta. Oigan, voy a prender la luz. Porque siento que se ve muy oscuro, ¿no? Es que la verdad se ve oscuro. Porque se nubló horrible. Creo que por allá está lloviendo. Oigan, sí. Por allá está lloviendo. Vean cómo se ve. Vean cómo está lloviendo por allá. Súper, súper lloviendo. Está la tormenta allá. Con razón. Aquí se nubló. Hacía mucha falta que lloviera. Ok. Como podrán darse cuenta. Ya vamos a terminar. Para finalizar. Nos vamos a ir con los labios. Ya que están bien hidrataditos. Porque ya nos pusimos nuestro... Me creen que se me fue el nombre. Bueno, nuestro hidratante de labios. Primero lo que voy a hacer es con un delineador de labios. Este es el tono vino tinto de esta manzanita. No sé qué marca es. Y lo que hago es delinear mis labios. De hecho, este es un buen tip para hacer más gruesos tus labios. Pero como yo ya los tengo gruesos. Yo lo que hago nada más es delinearlos. Para que se vea como que más perfecto el labial. Porque siento que como que... Se ve como que algo disparejo. No sé. Entonces siento que con este delineado. Mis labios ya se ven como que más pintados. De buena forma. No sé. Se me van las palabras. Primero empiezo delineando por debajo. Y siguiendo la parte de arriba. Si se dan cuenta. Aquí tenemos como un piquito. Así. Entonces en ese piquito lo que hago es como que cortarlo. Hago esto. Como que cubriendo el piquito. La verdad no me gusta. Al menos que sea una ocasión muy formal. Y me gusta pintarlos así. Como que en esta parte como que se cobra. Y ya como que el delineado sea así. Después me pongo este labial. Que ya tiene tiempo conmigo. Es de Bisú igual. Es como un tono rojo muy potente. Ya después lo que hago es como que a toquecitos. Rellenar mis labios. No le hago fuerte. Así como para un súper color. Al menos de que sea la ocasión. Y perfecciono con los deditos. Vean que bonito se ven los labios. Siento que te hace un gran paro delinearlos. Porque se ve que te tardaste mil horas pintando tus labios. Pero en realidad fue así. Y fue súper sencillo. Súper barato. Te hace ver más bonita. Ya por último. Si es que queremos. O si es que quiero. Me pongo brillo. Que de hecho ya me hace falta comprar brillo. Ya tengo mucho tiempo con este. De hecho me ha durado bastante. Y vean que siempre lo uso cuando me pongo labial rojo. Pero bueno vean. Ya acabamos nuestro maquillaje. ¿Qué tal se ve? Me encantó. Me encantó. ¿Cómo se ve? Bueno este es mi maquillaje de todos los días. Ahorita fue súper súper tardado. Porque les estoy explicando todo. Pero en realidad me tardó que unos 20 minutos máximo. 25. Máximo máximo. Como una media hora. Pero eso es porque estoy cantando. Y todo eso mientras me estoy maquillando. Listo. Terminamos del maquillaje. Ahora me voy a pasar a nuestro cabello. Primero es de cepillarlo. Si se dan cuenta ya está un poquito más seco. Aún lo siento mojado todavía. Antes que nada me hago mi línea. Mi rachita del medio. Desde la nariz. Y puf. Línea. Y cepillo muy bien mi cabellito. La verdad me ha ayudado mucho ese producto de... Este producto que les mostré. Porque me ha ayudado mucho en esta parte. La verdad estaba peor de como se ve ahorita. Porque esta área es donde me decolore. Que ya tiene mucho tiempo y no se me cae. Porque vean. Vean la diferencia de este cabellito. A este cabello. Parece cola. Eso es horrible. Pero bueno poco a poquito se va a ir yendo. Eso fue como que un aprendizaje para no maltratar mi cabello. Pero bueno déjenme secar un poquito mi cabello. Para ahorita pasarnos con la plancha. Listo. Ya me lo sequé un poco más. Ahora pasamos a la plancha. Me moví para acá para que... Porque aquí tengo la conexión. Para poner la plancha. Normalmente en la plancha pongo la temperatura más baja. Que es esta. 190. Pero bueno. Yo normalmente divido mi cabello en dos. La parte de arriba. Y la parte de abajo. Me amarro el cabello de arriba. Y empezamos con el cabellito de abajo. Aquí en la parte de abajo siento que no me eché muy bien el protector de calor. Entonces me voy a poner un poquitito más. Esta parte la de abejito fue la más afectada. Es la que tiene la decoloración. Entonces hay que cuidarla más. Agarré un poquito de cabello en la parte de abajo. Entonces lo voy a dividir en cuatro partes. La parte uno. Aquí lo que voy a hacer son como que cahileritos. Bueno, ahorita los voy a mostrar. No sé cómo se le llamarían porque no son como cahileres. Es como para nada más darle ese brillo, ese flow al cabello. Aquí no lo voy a planchar. Lo que voy a hacer es meter la plancha y girar. Voy a dar el cabello aquí e ir girando. Si ven el humo es porque mi cabello sigue mojado. Y vean, nos queda algo así. Vean, este no lo agarro. Hacemos así y vamos girando nuestro cabello. Pero vamos bajando. Vean. La verdad no quiero que queden perfectos porque ahorita vamos a hacerles otra cosita. Vamos a desenredarlos, como que cepillarlos para que sea mejor. Hay veces que me paso de cabello, entonces no se enchina bien. Vean que de repente me cuesta trabajo. La verdad soy principiante en esto de la plancha. No tiene mucho que me compre esta. Pero vean, no tiene que quedar perfecto la verdad. Y ya, sí, en todo caso, hacemos como que churrito y lo soltamos. Para que así se vaya quedando en el transcurso del tiempo. Nos pasamos de este lado. Lo mismo, metemos plancha y vamos haciendo esto. Y bajando. Y así voy haciendo este proceso con todo mi cabello. Listo, como podrán darse cuenta, ya terminé por fin. Ahora me voy a volver a poner un poquito de protector. Ya es la última vez, ¿ok? Solo me voy poniendo de gotitas, no me tengo que poner demasiado. Vean qué poquita cantidad pongo. Nada más lo expargo muy bien en mis manos. E intento exparcirlo muy bien en puntas. Solo puntas. Ya he hecho eso. Ahora lo que voy a hacer es con mi cepillo. Voy como a cepillarlo. Mientras como que lo voy peinando. Les digo que nada más es como para darle esas onditas al cabello. No es como para muchos chinitos. Vean qué bonito se ve el cabello. No cepillo mucho porque si no pierde todo el efecto. Aquí con la plancha voy a como que darle una curvita. Para que no se vea tan sencilla aquí. Y listo, así quedamos. Vean cómo se ve. La verdad me encantó bastante como le da ese efecto al cabello. Vean que lo que no quiero es producirlo mucho. Solo como les digo, darle forma. Y vean, se ve súper coqueto. Muy bonito. Derrumpimos este lindo video para hacerles un mini haul de algunas cositas que pedí por Shane. Bueno, lo primero es un accesorio, unas gafas. Vienen con su estuchito y con su telita para limpiarlos. Estas gafas las pedí más que nada porque son muy estilo Y2K. Así que son perfectos para mí. La verdad me encantó mucho el estilo que tienen. El color muy cool. Y aparte el material es súper bueno. Para el precio que tienen están súper bien. Porque tiene como gomitas en la parte de las orejas. Y también gomitas aquí en la nariz. Lo que muchos lentes no tienen. Así que estos lentes son mis favoritos desde ahora. El color me encantó demasiado. Aparte de que tiene como degradado en la parte de abajo. No es totalmente café. Como que tiene el café fuerte en la parte de arriba. Y va bajando, va bajando. Hasta llegar a un tono más clarito. Lo que sigue son estos zapatos. Estas zapatillas. Estas las pedí en talla 35. Y me quedaron perfectos. Yo soy 3,5 o 3 aquí en México. Estas son EUR 35. El material de estas zapatillas es de tener muchísimo cuidado. Porque hay que guardarlas cuando las terminamos de desocupar. Más que nada porque el terciopelo de la zapatilla. Puede llegar a hacerse feo. A doblarse. Entonces estos materiales sí son de mucho cuidado. Me encantó los diamantes que tiene en las orillas. Tanto en el moño como en la orilla de la zapatilla. Y aparte tiene como este tirante. Que igual tiene brillitos. Y se enreda alrededor del pie. Muy lindas estas zapatillas para una ocasión muy especial. De hecho yo las pedí porque las quería combinar con un vestido. Y quedaron perfectos. Lo que sigue es una blusita morada. Esa blusita se la pedí a mi prima. Más que nada porque ella se va a graduar. Y no encontraba un vestido que le gustara. Entonces esa blusita la pedí más que nada para que la hicieran como vestido. Porque le van a agregar una falda y varias cositas por ahí. Para que se vea mejor y como vestido. La tela de la blusita llegó delgada. Medio transparente. Y se estira. O sea stretch. Y siento que más que nada esa la podemos pedir una talla menos. Porque llega a quedar grande. No llega a quedar ajustada. De allá en fuera el color muy bonito. Me encantó el color. Y el diseño también está muy cool. Por las mangas. Y porque tiene el corset. Los siguientes son estas zapatillas. Estas de hecho pedí en la encuesta. Que me dieran a elegir si querían que pidiera estas o estas. Y pues pedí las dos. ¿Por qué no? De hecho estas fueron las que ganaron en la encuesta. Y aquí les va mi reseña. El tacón está súper alto. Pero no sientes que te cansas. Porque la plataforma está igual súper grande. El material está muy bonito. Pero también es de tener mucho cuidado. En la correa tiene un diseño de diamantitos. Con metal dorado. Y aquí siendo la sincera. El broche no es muy bueno. Porque en el broche tiene como aquí para abrocharse. En esta área. Pero en realidad no se abrocha de aquí. Este nada más es como el diseño. Se abrocha de este lado. Como que se amarra nada más. Y como que no es muy agradable. Pero lo importante es que no se desabroche. ¿Y de cuál es de estos dos es mi favorito? No sé. Creo que este me gustó mucho. Pero este siento que es un poquito más informal. Y este es súper formal. O sea los dos tienen lo suyo. Aunque sí siento que con este me puedo torcer un pie. La verdad a mí me cuesta un poco de trabajo caminar en tacones. Soy principiante así que hay que comprender. Ahora sí nos vamos con ropa. Pedí varios pantaloncitos. Porque aquí donde vivo está haciendo mucho frío. Entonces lo que debe de ser como verano. Ahorita como ha estado lloviendo. Pues la temperatura baja un poco. Mejor prevenir que lamentar. Lo primero es este pantalón de cuero. Es como estilo sintético. De hecho este ya lo había pedido una vez anterior. Que les mostré en un haul en TikTok. Pero me quedó grande. O sea no me ajustaba como yo quería. Lo había pedido en talla M. Como esta tela es tipo stretch. Vean que se súper estira el material. Entonces dije no pues dos tallas menos. Y de hecho sí me quedó muy bien. Lo pedí en talla XS. Lo siento perfecto. La verdad me encantó como me quedó. Me da más figura. Como que me ajusta muy bien. Y llegan un poquito largos. Así que le pedí a una de mis tías. Que la reduciera en la parte de abajo. Como unos dos o tres dedos. También depende del tipo de zapatos que quieras usar. Si son botas altas. Está perfecto. Pero si vas a usar botas bajas de piso. Se va a arrastrar un poco. Entonces por eso lo tuve que reducir. Seguimos con la segunda blusita. De todo este haul. De hecho solo fueron dos blusas. Esta es estilo Y2K. Está en la sección de Shein de Y2K. Creo que dice estilo 2000. La verdad yo la vi en el modelo y dije de aquí soy. Y la pedí. Está muy bonita. La verdad me encantó como es que se ajusta perfecto al cuerpo. La pedí en talla M. De hecho la tela se estira. Pero siento que se estira demasiado en esta talla. Yo normalmente pido talla M. Pero siento que hasta le faltó como que un poquito más de flexibilidad. Así que es mejor pedirla como una talla más. O sea pedirla por ejemplo yo que soy talla M. La hubiera pedido en talla L. Me encantó el diseño fruncido que tiene. En la parte de las orillas de abajo. Termina con un piquito. Y con diseño de lechuga en la costura. Y el diseño también tiene que los botones se abren. Que es lo que le da ese toque a la blusa. Ese toque Y2K aesthetic. Y pues el cuello es como estilo escolar. Pero muy bonito. Recordando que la tela es delgada. Ah y transparenta. Entonces también hay que tener en cuenta esos puntos. Porque también tendríamos que tener abajo un top. Un básico. Lo que sigue es una chaqueta. Esta también es del estilo de tela que el pantalón. Vean que se parecen un montón. La única diferencia es que esta tela es un poquito más brillosa y más suave. La tela es delgada. Los botones son como estilo de esos que se talachan. No sé la palabra. No recuerdo la palabra. Pero son de los que con una maquinita los juntas y los aprietas y ya se queda ahí. Entonces botones cosidos no son. El cuello también es estilo escolar del que se dobla. Y de las mangas se queda un poquito largo. Yo lo que hago es doblarle la manguita. También se ve cool. Y pues esta chaqueta es larga. Tiene unas bolsitas grandes en la parte de enfrente. Que no tienen botones. Entonces son como bolsitas de rapidito. Y como que no muy seguras. El dilema que tengo con estas telas es que de repente se ven sucias. Entonces hay tipos de luces que hacen que esta tela se vea como sucia. Pero por más que lo quitas con un trapito, no se quita. Es el único detalle que no me gustó de esta chaqueta. Ya lo que sigue son puros pantalones. El primer pantalón es este. Este es uno de mezclilla. Ya me hacía falta otro porque ya había chateado los demás. Este es del tipo de las telas que se estira un poco. Entonces lo pedí en talla S. Siento que me quedó bien, pero mi pancita se sale un poquito. Entonces de la cintura está un poco reducido. También hay que tener en cuenta esas medidas. De ahí en fuera el largo es perfecto. Yo mido unos 58. Entonces este largo me encantó. Me quedó muy bien. La pierna no termina acampanada. Como que está grande de la parte de arriba. Y va bajando, va bajando. Hasta llegar un poquito delgada. Aún así queda grande. Pero se reduce un poquito en la área de los pies. La tela es gruesa. Yo siempre les recomiendo que busquen telas en SHEIN en descripción que diga algodón. Tan siquiera un 80 o 98%. Eso les asegura que la tela de su pantalón va a ser más delgada. Va a ser más gruesa. Seguimos con este pantalón. Este es estilo formal. Estilo como pantalón de traje. La tela pues obviamente se siente así. Este es leal a la talla. De hecho es de la parte de la marca Daisy. Este pantalón a la modelo se lo vi perfecto. Y ella usaba talla M. Yo normalmente pido talla M en pantalones. Se me hizo muy raro que le quedara. Y pues tan delgaditas esas mujeres preciosas. Así que yo pedí una talla L la primera vez. Porque de hecho esta es la segunda vez que lo pido. Y me llegó enorme. Entonces siento que el pantalón es leal a la talla. Y esta ocasión lo pedí en talla S. Pero no me gustó como me quedó al 100%. Porque pues si llego leal a su talla. Así que me quedó un poquito chiquito. Pidiéndolo en talla M. Pues perfecto. Pero pues ya nos quedamos con la talla S. La tela es gruesa. Aunque en la parte de como por decir la cadera. Queda holgadito. No queda como que muy justo en esta área. Esta parte tiene que quedar como suelta abajo. Porque así es el estilo. Que quede como grande el pantalón. Y marca un poquito la ropa de abajo. Ese es su detalle. Ya nos vamos a lo último. Es este pantalón. La tela es estilo pana. En la parte de la pierna termina acampanado. Eso está súper súper cool. De hecho este pantalón. Tiene demasiados colores en la página. Entonces yo primero. La primera vez lo pedí. Yo ando pidiendo. Repitiendo ropa de diferentes formas. La primera vez lo pedí en color blanco. Talla M. No me gustó como me quedó. Más que nada porque esta tela también se estira un poco. Vean que se estira. Entonces como que no se ajusta muy bien como yo quiero. Así que volví a pedirlo. En color marrón creo es este. Tenía un nombre diferente en la página. Pero esta vez lo pedí en tallar S. Y ahora sí me encantó como me quedó. Perfecto, perfecto. Entonces este si lo llegan a pedir. Les recomiendo que lo pidan una tallar menos. Porque la tela se estira. De allá en fuera el material es grueso. Se los recomiendo bastante. Normalmente la pana es gruesa. Aquí les voy a dejar el color. Porque no me acuerdo como se llama. Pero no. Habían dos. Uno que es café creo. Y otro que es el color que les digo. Entonces esto lo pedí en ese color. Pero yo siento que hubiera sido mejor un color café. Porque este se ve como que un poquito deslavado. Entonces ese fue su único detalle. De hecho tengo como el plan de seguir pidiendo este mismo pantalón en diferentes colores. Como no sé, verde. Otra vez en blanco. Porque un pantalón blanco también es un básico. De hecho ahorita normalmente he estado pidiendo muchos básicos. Que es muy importante tener básicos. Así que si van a comprar ropa. Les recomiendo que primero compren básicos. Para que puedan combinar las prendas en tendencia. Porque me ha pasado. Me ha pasado que luego tengo una prenda en tendencia. Pero no tengo un básico. Y no sé con qué combinarlo. No sé qué hacer. Así que básicos primero. En el armario siempre tiene que haber básicos. Pero bueno, eso ha sido todo por este haul. Espero que les haya gustado. Comenten cuál fue su prenda favorita. Cuál se comprarían ustedes. Y también recuerden que tenemos código de descuento. Que es RUTKEREN21. Ya esto ni me acuerdo de mi código de descuento. La verdad yo no obtengo beneficio de este código de descuento. Por si querían saber. Este nada más es beneficio para ustedes. También recuerden que les dejaré toda la información en descripción. Y bueno, seguimos con el video. Ok, ahora ya nos vamos a pasar a el OVNI. El outfit. Lo que quiero hacer es modelar la blusita de Shane. Así que en la parte de abajo lleva un top. Porque como que está como tela como transparente. Entonces necesito ponerme un top abajo. Pero no tengo top básicos. O sea, tengo todo menos eso. Pueden creerlo. Así que voy a ver si combinarlo con esta blusa. Que es como un estilo corset. O ponerme este top. Que es el único top básico que tengo. Ya veré cuál le queda mejor. Y de pantalón. Voy a poner el pantalón de cuero. Y ya de zapatos me voy a poner estas botas. Dejenme voy a cambiar. Y ahorita vuelvo. Vean chicos. Así quedó el OVNI. Me gusta cómo se ve. La verdad quedó muy bien en conjunto esta blusa con este top. Y pues ya el pantalón negro fue como un básico. Que le quedó súper bien. Ya por último como accesorios voy a cambiar este collar. Y me voy a poner este. Que creo que es el de Marte. No recuerdo. No sé si es Marte o Júpiter. Y también me voy a poner muchos, muchos anillos. Listo. Ya quedamos listos para ir por unos tacos. Vean así quedó nuestro OVNI. De hecho ahorita yo ya soy fan de ponerme anillos todo el tiempo. Y muchos, muchos anillos. Desde que me llegaron estos anillos ya me van a ver con ellos siempre. Así que bueno chicos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Ahorita lo que voy a hacer es tal vez irme por unos tacos. Yo qué sé. Oh y casi lo olvido. Terminamos todo esto con nuestro perfume de Dossier. Lo que me encanta de este es que vean que la tapita tiene... Lo que me encanta de este es que vean que la tapita tiene imán. Súper práctico. Así que bueno chicos. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho como a mí me gustó grabarlo. Recuerden que toda la información del perfume se las dejaré en descripción. Fue un ratito agradable con ustedes. Pero bueno, los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.